El IBEX 35 inicia la semana en rojo con una caída del 0,80% y pierde el nivel de los 9.500 puntos que consiguió recuperar el pasado viernes y baja hasta los 9.430 puntos. En Europa también encontramos color rojo con la bolsa de Milán al frente con una caída superior al punto porcentual en una jornada a la que los inversores no contarán con referencias macroeconómicas y con la bolsa de Wall Street cerrada hoy por la festividad de Martin Luther King en Estados Unidos. De vuelta al selectio español encontramos al sector bancario al frente de las caídas. Banco Popular es el valor más castigado, se deja a más de un 3%, le sigue Banco Sabadell y Bankia con caídas cercanas al 3%. En el lado contrario, en el de las ganancias encontramos a Mediaset que suma un 4%. Y por último en el mercado de deuda la prima de riesgo española baja ligeramente hasta los 110 puntos básicos y en el de divisas el euro también baja y se cambia por un dólar con 5 centavos. Gracias. 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 Gracias.